Yo me pongo a pensar porque la sociedad no avanza Nadie tiene confianza Dime que prefieres, sabiduría o conocimiento No te subestimes, lo sabremos con el tiempo Researchers y periodistas se han perdido su integridad Burlándose del bajo nivel intelectual de la sociedad Brindándoles magia y pasta Burlándose de ellos en su cara, das gansta Ya ellos saben que hay modelos de procesos cognitivos Que afirman técnicas de que lo que hace un sistema de creencia Es restringir la entropía Vamos al game Burn everything, I am the pie Yo soy el caos, tú bring the chain Te daré la verdad cruda, no strings And if you understand, you stand under me You wanna know the truth You sure you wanna know the truth, me give it to you The minute I'll give it to you, you change your views Political use, you got no clue Tell me what you wanna do I am the joker, the jester, the fool I know you're confused, sorry if I'm rude I am the clown with the smiley pain face and the fake crown Jurado del utopia, all your bad choices A mí no me importa el dinero, me importa la justicia La cruda solución de los problemas Nunca te mentiré, te mataré con la sonrisa Tarde para la misa Si no existieran las reglas en los momentos de crisis Las personas civilizadas se devorarían entre sí Animales con moral o simplemente animales Todos cargamos por dentro los impulsos negativos I like the sound of the gun The smell of the powder Get behind the counter Burn everything, I am the pie Yo soy el caos, tú bring the chai Te daré la verdad cruda, no strings And if you understand, you stand under me You wanna know the truth You sure you wanna know the truth, me give it to you The minute I'll give it to you, you change your views Political use, you got no clue Tell me what you wanna do La maldad tiene su génesis en la condición humana No basta con un aval, el odio siempre gana Justificando que su fe lo impulsó a hacer el daño Limpiándose de las secuelas de su pasado El desencanto con la vida ordinaria El aburrimiento, resentimiento de su propia inferioridad Activando, despertando el espíritu de la maldad Mientras más avanzamos, menos luchamos por las cosas que valen Lost the purpose Todo el mundo lucha pa' take crash with the fences Existe una nube de ignorancia que evita que la luz se refleje en tus lentes El ego nos hace ignorante a reconocer que el final de todo es la muerte Todos tenemos nuestra sombra Yo no soy un monstruo Simplemente adelantado el tiempo Burn everything, I am the pain Yo soy el caos, do bring the change Te daré la verdad cruda, no strings And if you understand, you stand under me You wanna know the truth You sure you wanna know the truth, me give it to you The minute I'll give it to you, you change your views Political use, you got no clue Tell me what you wanna do Admítelo, algunas veces has pensado a volarle la cabeza a tu jefe Controla tus impulsos But sometimes you just wanna send the message Hold up, I'm getting back to my senses Superman, Ubermatch, Uberman, do the math A newbie is the underman, underworld understand No existe religión más alta que la verdad En el concepto establecido de nuestra sociedad ¿Cómo piensas arreglar los problemas del mundo? Si no tienes la iniciativa de arreglar los tuyos En ocasiones tienes que prenderse el mundo en llamas Para volver a empezar Y te levantes de la nada Porque la madre de las invenciones es la necesidad Tú no sientes el dolor hasta que no te toque la puerta ¿Cómo vas a defender el bien si no conoces el mal? Cadena de alimentación, círculo fatal Burn everything, I am the pie Yo soy el caos, tú bring the shine Te daré la verdad, no strength And if you understand, you stand under me You wanna know the truth You sure you wanna know the truth, me give it to you The minute I'll give it to you, you change your views Political use, you got no clue Tell me what you wanna do Con la espada en la mano y la sonrisa perfecta El joker guía a la cabra mientras oculta su ofensa En el espejo la verdad, ¿quién la ve? El que sonríe o el que de miedo se esconde de pie You guess